Equipos de protección individual, medidas de protección. Estaremos viendo los equipos de protección individual por niveles de atención. En el nivel 1, el equipo recomendado, inicio la actividad con higiene de manos, ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado y lavable, mascarilla quirúrgica, nivel 1. Nivel 2, higiene de manos, siempre presente, ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado y lavable, exclusivo, mascarilla quirúrgica y agregamos el protector facial y gafas o gafas. Higiene, nivel 3, higiene de manos, ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado y lavable, exclusivo de trabajo, mascarilla quirúrgica, gafas o protector facial, vata impermeable, guantes de látex o nitrilo impermeables. Es nivel de protección 3. Nivel 4, higiene de manos, ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado y lavable, mascarilla N95 similar, se agrega a este nivel, gafas o protector facial, vata impermeable, guantes de látex o nitrilo impermeables. Y el overol o mameluco impermeable, según la disponibilidad del servicio. Recordemos que en el nivel 2, van agregándose equipos de protección, como la gafa o el protector facial. En el nivel 3, la vata impermeable y los guantes de nitrilo impermeables. Y en el nivel 4, vemos procedimientos que van a generar a los soles, mascarilla N95 similar, y según la disponibilidad del servicio, mameluco u overol. Las áreas de atención, los servicios y los recursos humanos, tenemos que en el nivel 1, comprende el pretriage, el vacunatorio o el servicio de vacunación, admisión, farmacia, personal de apoyo, promotores de salud, agentes comunitarios. Nivel 2, RAC, vacunatorio, consultorios, urgencias, sin procedimiento generador de aerosoles. En el nivel 3, recordemos, podrían estar los casos respiratorios, teniendo en cuenta casos respiratorios o pacientes respiratorios, en internados, consultorios, urgencias, mas las salas de imágenes, laboratorio y ambulancia. Nivel 4, respiratorios, respiratorios, mas los procedimientos generador de aerosoles, en internados, consultorios, urgencias, UCI, laboratorio de muestras respiratorias y ambulancia, transportando pacientes intubados. Por áreas de atención, servicios y recursos humanos. En el nivel 1, siempre, higiene de manos, ropa de trabajo, calzado cerrado, lavable exclusivo del trabajo y la mascarilla quirúrgica. Por áreas de atención, estas son, pre-triage, vacunación, admisión, farmacia, personal de apoyo, promotores de salud y agentes comunitarios. Recordar que el nivel de protección, nivel 1, es el uso de ropa y mascarilla quirúrgica. Por áreas de atención, en nivel 2, tenemos higiene de manos, ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado y lavable, mascarilla quirúrgica, gafas o protector facial. En este nivel, agregamos el protector facial o las gafas. Comprenden estos servicios, el RAC, vacunatorio, consultorios, urgencias, sin procedimiento generador de aerosoles. Y recordemos que en este nivel, pasado el nivel 1, tenemos ya agregado las gafas o el protector facial. En el nivel 3, higiene de manos, ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado y lavable, exclusivo de trabajo, mascarilla quirúrgica, gafas o protector facial, batas impermeables, guantes de látex o nitrilo impermeables. Salas, internados, consultorios, urgencias. Además de salas de imágenes, laboratorios y servicios de ambulancia. Agregamos al nivel 3, vata impermeable y guantes de nitrilo impermeables. Nivel de protección 3. Nivel 4. Higiene de manos, ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado y lavable, mascarilla N95 o similar, gafas o protector facial, vata impermeable, guantes de látex o nitrilo impermeables, overall o mameluco impermeables según la disponibilidad del servicio. ¿En qué servicios? Internados, consultorios, urgencias, UCI, laboratorio de muestras respiratorias, ambulancias transportando pacientes intubados, salas de respiratorio y donde se generarán aerosoles. Se suprime la mascarilla quirúrgica por la N95 y según disponibilidad, overall. Recordando que el mecanismo de transmisión del virus es por gotitas y por contacto de superficies contaminadas. Los gorros y el cubre calzados no son de uso obligatorio. Si se dispone, se puede agregar al equipo de protección individual. Procedimiento que generan aerosoles. Inspección de garganta, inspección de fosas nasales, broncoscopía, odontología, reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, ventilación invasiva, ventilación manual, aspiración, hisopado nasal y faringio, transporte del paciente intubado. Equipo de protección individual para el personal de limpieza. Recordemos que el personal de limpieza estará muy de cerca con la asistencia a los pacientes con patologías respiratorias. Debiendo utilizar el equipo de protección de acuerdo al área donde va a desempeñar su trabajo. Ropa exclusiva de trabajo, calzado cerrado con suelo antideslizante, idealmente impermeable, protector ocular, guantes de goma resistentes, protección ocular, guantes de goma resistentes. Entonces, mascarillas quirúrgicas en salas donde no se generarán aerosoles, debiendo cambiar estas por N95 en sitios donde se generarán aerosoles o donde habrá procedimiento generador de aerosoles. Haremos un ejercicio mental para recordar las áreas y los equipos correspondientes a cada nivel. Urgencias sin PGA es área con nivel de protección 3. RAC es nivel 2. Internados respiratorios nivel de protección 3. Agentes comunitarios nivel 1. UCI nivel 4. Pretries nivel 1. Repasando lo aprendido. Tenemos que el EPI por área de trabajo. Nivel 1. Nivel 1. Pre-triage, vacunación, admisión, farmacia, promotores de salud, agentes comunitarios. Nivel 2. Es el RAC, vacunatorio, consultorios, urgencias, SIM, procedimiento generador de aerosoles. Nivel 3. Nivel 3. Internados respiratorios, consultorios respiratorios, urgencias, respiratorios, sala de imágenes, laboratorio, ambulancia. Nivel 4. Nivel 4. Internados respiratorios más procedimiento generador de aerosoles, consultorios respiratorios más procedimiento generador de aerosoles, urgencias respiratorias más procedimiento generador de aerosoles, unidad de cuidados intensivos, laboratoria de muestras respiratorias, ambulancia transportando pacientes intubados. Muchísimas gracias por la atención. Estaremos en otras entregas sobre temas de bioseguridad. Estaremos en otras entregas sobre temas de bioseguridad.